¿Qué tal mi gente? Os lo venía advirtiendo desde hace mucho tiempo, van a estallar dentro de poco y en cualquier momento, igual que puede suceder aquí con la reina Leticia y ditarle más de una cosa, igualmente le puede suceder al príncipe William. En este caso parece ser que fanáticos de Kate Middleton le han llegado a preguntar en un tono un poco ya enfadado, entendemos que ya están un poco hartos de tantas excusas, tantos secretismos y evidentemente algún día tenía que pasar. Ha pillado en un momento en el cual estaba cerca de algunas personas y evidentemente a alguno de ellos ha empezado a increparle, gritándole y preguntándole por el estado de salud de Kate Middleton. Si os parece os invito a suscribiros, soy Enrique García, es totalmente gratuito e incluso tenemos un grupo de WhatsApp aquí abajito en la descripción para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 que ha sido anteriormente, para que no os perdáis ninguno, incluso si es el primer vídeo mío que veis, no vais a perder de toda esta trama y es que realmente al príncipe William, pues bueno, le ha desconcertado un poco esa pregunta que le han hecho, tarde o temprano tenía que llegar, lo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo, no puede ser ese secretismo que hay, una cosa y una cuestión es que Kate Middleton, pues bueno, no quiera hablar de lo que tiene y yo sinceramente creo, y ya esto es una teoría que no lo ha querido dar anteriormente creo que por algún motivo no sé si lo del coma inducido fue verdad, pero me da la sensación de que o tiene algo paralizada o no puede hablar, por algún motivo ha perdido el habla, pero el hecho de no haberla visto, ni caminar, ni en una foto, ni entrar al hospital ni permanecer, ni salir ni en Adelaida Cottage ni en Sandringham, ojalá me equivoque, evidentemente cruzo los dedos, ojalá me equivoque pero me da a mí la sensación de que la cosa es cada vez me creo más la versión de Concha Calleja sinceramente de hecho dijo Concha Calleja que estaba tan segura de lo que decía que cuando nos enteremos le íbamos a dar la razón y que por ahora no se iba a saber de hecho ella misma según han comentado estaría interesada en hablar algún día de lo que le ha sucedido como diciendo ahora no puedo decirlo pero ya lo contaré ¿no? con pelos y señales bueno, momento en el que el príncipe William preguntó ¿cómo está Catherine? en medio bueno, es que está traducido y le preguntaron a él ¿vale? después de la medio de las especulaciones sobre Kate Middleton mientras se recupera de la cirugía este es el momento en el que le preguntaron al príncipe William ¿cómo está Catherine? durante una visita a West Ham el día de St. David mientras su esposa continúa recuperándose de una cirugía abdominal el príncipe William fue filmado cuando le preguntaron ¿cómo está Catherine? después de que los fanáticos se reunieran para verlo durante su visita en West Ham el heredero al trono estaba entrando al hipódromo de West Ham durante un viaje del día de St. David el viernes pasado mientras la princesa se recupera de una cirugía abdominal cuando le hicieron la pregunta directamente y como os vengo diciendo no me extraña y casi me alegro porque esto queráis que no el hecho de que se haya hecho viral de que en The Mirror pues haya salido esta noticia hace que al final ellos mismos digan bueno oye estamos haciendo algo mal ¿por qué no hablamos y decimos ya la verdad? pero el príncipe de Gales decidió no hacer comentarios aunque sí respondió a otra persona que dijo ¿puedo tomarme un selfie? por favor él respondió diciendo ¿puedo saludar al equipo? voy a volver me imagino que lo dejaría un poco tirado en fin bueno aquí tenemos ahora el momento lo vamos a ver que ha estado ausente de la vista del público desde enero después de una cirugía planificada y cuando se anunció su estadía en el hospital el palacio de Kensington dijo que no regresaría a sus deberes reales públicos hasta después de Pascua William fue visto bebiendo trago con el copropietario de Welsham Rob McKinley durante su viaje y bueno sí que es cierto que hasta después de Pascua no vamos a verla pero una cosa es que no vayamos a verla en un acto oficial y otra cosa es que solamente se hayan emitido dos comunicados oficiales entran al hospital salen al hospital satisfactorio listo no sabemos nada más ni una foto ni un saludo ni un audio es decir yo creo que es bastante fácil a ver claro si la cosa estuviera bien todo parece indicar de que o al menos yo empiezo a pensar de que hay algo raro porque un mínimo mensajito preparado desde su casa desde el palacio de Sandringham donde están ahora creo que hubiera tapado muchas especulaciones no mira es verdad la vemos bien está sentada o está de pie lo que sea en su sofá oye mira se ha arreglado más mínimamente ha saludado y listo no que al final pues sucede lo que le ha sucedido a William bueno como decía William fue visto bebiendo trago con el propietario de West Ham Rob McKinley durante su viaje y fuera del club compartió un dulce momento con una niña de tres años Florence Boyle quien le regaló a un narciso la flor nacional de Gales que se usa tradicionalmente el día de San David acompañada de su padre Kate de 35 y David de 37 la pequeña también le lanzó un beso a William y él le hizo una adorable promesa de acuerdo con la tradición William llevaba una alegre flor de narciso en la chaqueta para su día lleno de compromisos en el norte de Gales pero le prometió a la niña que se quedaría con la única flor que ella le entregó como reserva en caso de que algo saliera mal con la que llevaba preguntándole está bien antes de que ella le lanzara un beso de despedida William también se reunió con escolares de Isgall y All Saints o Escuela de Todos Los Santos de Griswold y tuvo la suerte de ver una actuación de los alumnos de canciones y danzas folclóricas bueno mientras continúa las especulaciones sobre el estado de la princesa de Gales un portavoz real dio una actualización diciendo que sigue estando bien es decir que para tapar un poquito de boca nos dicen que está todo bien pero no es oficial lo ha dicho alguien de palacio o del entorno y ya está es como si a The Mirror le llega esta información ellos la dan bueno nos llega pero no es oficial con lo cual para mí esto es un poco para tapar boca el palacio declaró el palacio de Kensington dejó claro en enero los cronogramas de recuperación de la princesa y solo proporcionaríamos actualizaciones significativas esa orientación se mantiene la princesa de Gales continúa echando bien una declaración anterior le decía la princesa de Gales aprecia el interés que generará esta declaración espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos y su deseo de que esta información médica personal permanezca privada por lo tanto el palacio de Kensington solo proporcionará actualizaciones sobre el progreso de su alteza real cuando haya una nueva información importante para compartir es decir si es buena o si es mala me da la sensación de que ya deberían haber dicho algo y de que algo malo está ocurriendo y por no alarmar prefieren seguir esperando la recuperación desgraciadamente es lo que pienso la princesa de Gales desea disculparse con todos los interesados por el hecho de que tenga que posponer sus próximos compromisos esperamos reintegrar a tanto como sea posible lo antes posible bueno ya sabéis que muchas veces la traducción en español es un poco rara y queda la frase un poco rara pero es más que nada por eso bueno mi gente esta sería un poco la última hora la verdad que casi me preocupo más cada minuto que pasa por lo que está sucediendo y ya veis la gente está que trina y esto porque realmente siempre tienen las zonas un poco acordonadas para que no se le vea a los sitios a los que va normalmente se les tiene dicho que no le digan nada al príncipe que no le digan nada a la reina Camila y no obstante siempre hay alguno que aunque haya dicho sí, sí, no hay problema trabajo aquí no hay problema no voy a decir nada siempre hay alguno que al final le sale de dentro decirle oye Kate que nos estáis mintiendo que qué está pasando bueno en fin mi gente aquí mis redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo un saludo que nos vemos en el siguiente vídeo